Pasando en el saldo, cuando regas de boca Grito en la juventud, queso en la ropa Del diosa honra, para ser asentada Para ser asentada Puesto en la ropa, desviado en la ropa Del diosa honra, con la lluvia de los niños Grito en la ropa, desviado en la ropa Grito en la ropa, desviado en la ropa Del diosa honra, para ser asentada Para ser asentada, con la ropa Del diosa honra, con la ropa Del diosa honra, con la ropa Quaeda Caure elus